Me lo dijo Adela Me dicen que ya no te lo vieron con un tremendo vacilón Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me sacuse la muela aunque me muera de dolor porque dicen que ya no te lo vieron con un tremendo vacilón Me lo dijo Adela cha 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 Me lo dijo Adela cha 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 Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela cuando bailo el cha 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 me lo dijo Adela me lo dijo Adela me lo dijo